El daño causado por el plan de Orochimaru para destruir la aldea de la hoja fue catastrófico. Para recuperarse de este tremendo caos, la aldea necesitaba un nuevo líder. Ese honor recayó en el sapo sabio Jiraya, que también era un legendario Zanin como Orochimaru. Aunque le habían pedido a Jiraya que fuera el siguiente hokage, decidió embarcarse en un viaje para encontrar a otro candidato que estuviera a la altura. Llevó a Naruto junto a él en su aventura. Al mismo tiempo, la aldea recibió un visitante inesperado. Fue Itachi Uchiha, ninja renegado de la aldea de la hoja y miembro de la organización conocida como Akatsuki. Itachi era el hermano mayor de Sasuke, así como su odiado enemigo. Cinco años antes, Itachi había masacrado a todos los miembros del prestigioso clan Uchiha en una sola noche, excepto a Sasuke. Al enterarse de la visita de Itachi, Sasuke se fue rápido y se encontró con él justo al tratar de capturar a Naruto. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sasuke? ¡Itachi Uchiha! ¡Eres la única persona a la que nunca perdonaré! ¡Itachi Uchiha! ¡Es tal como lo dijiste! ¡Has sido un... amargado! ¡El odio me consumía! ¡Y había tirado! ¡Matarte! ¡Ese era mi propósito! ¡No me dejas ver! ¡Kidori! ¡Aquí se acaba... cualquier vínculo contigo... ...no eres... ...más que una... ...he vivido mi vida entera pensando... ...sólo en derrotarte! ¡Kidori! ¡Itachi... ...Uchiha! ¡Espero estés listo para morir! No eres lo suficientemente fuerte ¿Qué demonios? Sasuke luchó con valentía, pero la brecha en sus habilidades era insuperable Y fue víctima del Genjutsu de Itachi, conocido como Tsukuyomi Te falta odiar más Y con esas palabras Itachi partió, pero no antes de obtener lo mejor de Jiraiya Que se había apresurado a defender a Naruto y Sasuke ¡Suscríbete al canal! 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 No perderé, cueste lo que cueste. ¡Naruto Uzumaki 2000! Me enojo solo de verte. ¿Qué te parece? ¡Naruto Uzumaki 2000! ¡Hasta que sea Hokage! ¡Naruto Uzumaki 2000! ¡Jutsu Multiclones de Sombras! Los niños deben actuar como tal. ¡Y huir! ¡Ya basta! ¡Alto! ¡Déjame y corre! ¡No te preocupes por mí! ¡Hasta que me vuelva Hokage! ¡De ninguna manera voy a morir! ¡Retangam! ¡Retangam! Conmovida por su gran pasión, Tsunade encontró la voluntad para volver a pelear. Tras ser heridos de gravedad en la batalla entre los tres legendarios Hanin, Orochimaru y Kabuto huyeron del lugar. ¡Átale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la hora! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Sasuke abandonó la aldea. Sasuke abandonó la aldea. Sasuke estaba dispuesto a sacrificar su vida para atrapar a Sasuke. Sasuke abandonó la aldea. 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 Y así, Naruto llegó al Valle del Fin, donde los dos shinobi que habían fundado la aldea de la hoja habían luchado entre ellos. En ese momento, Naruto y Sasuke se vieron cara a cara. Naruto intentó evitar que Sasuke escapara, y así poder salvar a su gran amigo y rival. A sabiendas de que Orochimaru quiere apoderarse de su cuerpo, Sasuke se presentó ante él para obtener el poder de derrotar a Itachi. Naruto vino a ayudar a su amigo, pero Sasuke está abandonando a los suyos. Aferrados a sus convicciones, ambos extremos iniciaron su batalla decisiva en el Valle del Fin. ¿Por qué, Sasuke? ¿Por qué? ¿Cómo pasó todo esto? ¡No lo entiendo! Tengo mi propio camino que seguir. Nadie tiene derecho a decirme qué camino debería tomar. No pones con Orochimaru. ¡Ese psicópata solo quiere usar tu cuerpo como una vasija! Tal vez nunca vuelvas. ¿Crees que solo voy a sentarme y ver cómo...? ¡Tidori! Solo mis objetivos importan ahora. ¡No puedes hacer esto! ¡Te llevaré de vuelta por la fuerza si es necesario! ¡Racenda! ¿Ya ni siquiera piensas en mí como un amigo? Sé que... ...ninguno de nosotros dijo nada, pero siempre... ...pensé en nosotros como amigos. Supongo... ...que solo yo me sentía así. Y aún así... ...no sé por qué... ...pero no puedo evitarlo. ¡No quiero que te lleve a alguien como Orochimaru! Si intentas interponerte en mi camino, no tendré otra opción. ¡Debo hacer algo! ¡Esto va mal! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Rap! ¡Rasengan! ¡Rap! ¡Aquí va! ¡Rapaga! ¡Naruto! ¡Uzumaki! ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiendes, Sasuke? ¡Gukmin! ¡Gukmin! ¿Por qué... llegaste tan lejos por mí? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Me siento conectado con alguien! ¡Y por eso estoy aquí! ¡Porque tengo que detenerte! ¡De veras! ¡Naruto! ¡Naruto liberó el chakra del zorro de nueve colas con la esperanza de detener a su amigo mientras Sasuke activó su marca de maldición y despertó su segundo estado! ¡Terminemos esto! ¡en todas nuestras otras batallas hasta ahora! ¡Naruto! ¡Sasuke! En una pelea que exigió todo su poder, el Rasengan y el Chidori chocaron entre sí. El momento de acabar con su batalla había llegado. Sin embargo, los sentimientos de Naruto no resonaron en Sasuke. Frente a él cayó al suelo y quedó inconsciente. Pero en ese momento, Sasuke no tomó la vida de Naruto. En lugar de eso, decidió partir en busca de un poder superior, pero diferente al de su hermano. Al final, la misión para recuperar a Sasuke fue un amargo fracaso. La batalla entre dos amigos, Naruto y Sasuke, que habían elegido caminos diferentes, no tenía cuándo acabar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.